hola mi gente bienvenidos a mi canal dani arte en este vídeo le estaré dibujando bueno le estaré probando lo que es esta pintura acrílica es una pintura que se le estaré poniendo por aquí una pintura que es bastante simple no es que muy buena pero vamos a empezar a lo que es la pintura vamos a ingresar a todo esto ahora por lo tanto estoy practicando con los colores básicos que tengo aquí y pinturas que no son pues tan buenas y así se puede decir vamos a empezar haciendo lo que podríamos llamarle un rostro ya saben que me desarrollo bastante bien en lo que es la la obra surrealista surrealistas oscuras como la mayoría de personas le dicen entonces ahora vamos a probar esto vamos a ver que no sale muy pronto le estaré haciendo lo que es una lista de reproducción de todos los shows que estoy haciendo que tienen que ver con pues con esta clase de pintura y muy pronto con dios mediante le estaré realizando lo que es un canal aparte sobre obras surrealistas sobre todo el proceso el cómo la realizo el cómo empiezo desde cero totalmente así que nada muy pronto le estaré haciendo ese canal para ese entonces si no me equivoco tendrá bastante contenido así que muy pronto estará por aquí por el canal sin más nada que decir le voy a dejar con el proceso a tiempo real de esta criatura si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que se estarán viniendo por aquí por el canal si quieres que te dibujen mandame un mensaje al día en instagram y con muchísimo gusto te estaré realizando lo que es un vídeo en especial dibujando lo que sea que me mandes un retrato ya puede ser la foto de cualquier familiar también tuyo a tiempo real sin más nada que decir lo voy a estar dejando con el proceso en sí hasta la próxima y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.